Descargo, esta es mi opinión, hay críticas y humor ácido, no acosen ni persigna a ninguna de las personas que se mencionan. ¿Qué es un personaje original? Bueno, quizás sea una de las cosas más difíciles de explicar en este vídeo. La definición de personaje original en Internet ha sido tan sesgada y distorsionada que hasta es difícil explicarla. En algunos sitios se define como un personaje nuevo creado por Fanfiction u otro personaje que no provenga de una obra con copyright, y que se combina específicamente para integrarse extraoficialmente con el canon a los efectos de la historia. En otras palabras, un personaje fan. Por esta definición los personajes originales tienen mala reputación por ser irónicamente muy poco originales, por tener historias cliché o esquemas de colores munchillones o por ser demasiado similares a la obra original y por ser creaciones humanas repugnantes. Para otras personas uno se, que es una abreviatura de carácter original, significa un personaje que ellos mismos diseñaron y no está relacionado con ningún otro medio. Así que para explicar claramente mis ideas y líneas generales tendré que crear mi propia definición de personaje original específicamente para este vídeo. Primero tendré que buscar la definición de original. Hay cuatro definiciones de original, pero creo que la que se relaciona más con este vídeo es la segunda. Algo que se crea directa y personalmente por un artista, no una copia o una imitación. Para la definición de personaje, elegí una persona en una novela, obra de teatro o película. Con estas dos definiciones ahora, puedo construir una definición para este vídeo. Personaje o ser una persona o criatura, normalmente en un medio, que es creado directa y personalmente por un artista en particular. Esta es la definición que usaré en el vídeo. Es decir que no hablaré de personajes específicos como los de Sonic o Ponies, Five Nights at Freddy's, Anderteri, etc. Ahora debo decirles que no hay una guía oficial sobre cómo ser un buen personaje original, y la mayoría de las cosas en esta lista se basan en mi opinión. Además probablemente sea muy cínico y grosero, como suelo serlo, así que no esperes nada realmente profesional. Habiendo dicho esto, podemos comenzar. Número uno, búsquenle una idea para un personaje original. Normalmente no me gusta hacer oses, quería decírselo primero. Creo que a menudo son inútiles, y no valen mi tiempo, aún sé que para muchos artistas es algo genial. Eso no significa que nunca haya hecho un C, y cuando lo hago la idea me viene naturalmente. Y creo que este es el mejor consejo que puedo dar cuando se trata de conseguir ideas. Esto no debe ser algo forzado, simplemente por el hecho de hacer más personajes. El nombre, la edad, la personalidad, eso debería llegar a ustedes con facilidad. Y si se esfuerzan por pensar en un personaje, entonces probablemente no será tan bueno o creativo como debería. Número dos, diseñen visualmente su personaje. Este paso puede ser intercambiable, con el paso tres, que es la escritura de tu personaje porque creo que depende del artista, lo que viene primero la escritura o los visuales. Para mí suele ser la parte visual, dar consejos sobre el diseño de un personaje, es algo muy difícil. Sobre todo porque depende del estilo del artista, y la forma de dibujar, pero hay cosas que creo que deberían respetar. Lo primero es evitar las terribles combinaciones de colores. Esto es lo que más me molesta, cuando la gente usa 20 millones de colores para colorear su oce. ¿Cómo diablos se ve esto bien para ustedes? Cuando coloreen, notarán que las cosas de aspecto natural no tienen 300 contrastes dispersos al azar por el cuerpo. Los objetos de aspecto natural suelen tener unos pocos colores que están dentro de la misma gama. Si tienen dificultad para averiguar qué colores se ven bien, busquen un esquema de colores de Google Imágenes o algo así. Lo segundo es cómo dibujan el personaje. Pueden dibujar el personaje como les guste, pero una cosa que les sugiero encarecidamente, usan referencias. No me canso de decirlo cuando la gente se equivoca mucho en la anatomía y las proporciones me pregunto por qué no usaron una referencia. Es desconcertante la cantidad de gente que no piensa en usar referencias pero aprovechan la oportunidad de usar bases. No usen bases, usen referencias. Nadie va a pensar menos de su arte si usan referencias, porque así se aprende. El tercer y último consejo que tengo es un poco avanzado, aunque no hayan escrito la historia de sus personajes. Quizás deberían tener una idea de quién es su personaje para poder dibujarlo adecuadamente siguiendo su personalidad. Lo que quiero decir es que a veces pueden mirar la cara o la forma del cuerpo de un personaje en una película animada y determinar qué tipo de persona es sin ningún otro contexto. Eso es lo que quiero decir. Intenten que su personaje tenga una expresión o forma facial que sugiera su personalidad. Eso es lo que puedo aconsejar para diseñar visualmente el personaje. Pero con cualquier obra de arte, la calidad depende de lo bien que puedan dibujar. Número tres, escriban sobre el personaje. Esta parte es decisiva para su personaje, pero también es un paso que pueden evitar si quieren dibujar un usé sin incluir la parte escrita. Está bien y los aliento si la historia de un personaje no les sale naturalmente, pero si quieren escribir sobre su personaje, les sugiero que presten atención, lo primero es la personalidad del personaje. Cada personaje debe tener defectos y virtudes, pero asegúrense de añadirle defectos. No saben cuántos personajes aparentemente, promedio se convierten en perfectos al añadirles muchos rasgos positivos y no en pocos negativos. Había un diario que explica cómo los defectos y fortalezas pueden determinar cómo es su personaje gracias a unas ecuaciones. Es muy bueno y les sugiero que lo lean. Dejaré un enlace en la descripción. Además debe haber un equilibrio de debilidades y fortalezas que realmente signifique algo para el personaje. Las debilidades no solo deben afectar al personaje sino también a los otros personajes con los que interactúan. Lo siguiente es hacer el personaje realista. Recuerden que el personaje no tiene que ser sumamente realista, pero sí dentro de lo razonable. Si tienen un personaje que es amado por todos o es perfecto, no tiene mucho sentido. Es una parte del proceso que necesita mucha atención, así que no se apresuren. Quizás deban tomarse unos días o semanas para pensarlo. Cuando tengan una idea general de qué tipo de personaje están creando, entonces pueden añadir los detalles que quieran. Sin embargo, cuando se añaden detalles a los personajes, hay algo que a menudo hacen que me molesta y parece que nadie habla del tema. Son las listas. Aquí voy a mostrarles un ejemplo de lo que estoy hablando, nombre, edad, rasgos de la personalidad, cosas que le gustan y cosas que no le gustan. No tienen idea de cuántas veces he visto esto. Este es el problema de hacer listas. Cuando tienen una lista con 100 palabras diferentes encadenadas en un bloque de texto, hacen que la descripción sea muy aburrida. Es decir, a nadie le importan los 20 tipos de emparedados que le gustan a su personaje porque nadie los leerá nunca. En realidad deberían escribir las cosas como si fuera un libro. ¿Qué les parece que suena mejor? Le gusta la aventura, explorar, la comida, bailar. O mi personaje es aventurero y disfruta explorando cualquier ambiente en el que se encuentra. Le gusta comer varios tipos de comida y es un bailarín enérgico y elegante. Si usan palabras descriptivas y construyen oraciones reales, transmiten sus ideas mucho mejor. Número 4. Eviten las palabras japonesas de las que no conocen el significado. No puedo creer que tenga que hablar de esto en una sección, pero es un gran problema. Los culpables comunes de estos son kawaii, de sui senpai, si pronuncié alguno de ellos mal, por favor no me lo digan en los comentarios, no me importa. Si usan alguna de estas palabras y no saben lo que significan o si no hablan nada de japonés, deberían avergonzarse malito sitio. Número 5. Sean creativos. Ahora sé que suena muy cliché y poco útil, pero esto es realmente importante. Hagan que el personaje sea diferente. Solo pongan varios rasgos del personaje en una lista y elijan unos cuantos al azar y trabajen con ellos. Es suficiente. Mucha gente hace personajes completamente sosos y sin inspiración. Es realmente asombroso como tan grandes y talentosos artistas pueden dibujar excepcionalmente bien, pero sus ideas son tan tan aburridas. Creo que lo más importante que alguien puede hacer al componer un use es pensar, solo pensar. Jueguen con las ideas, usen cualquier cosa que pueda ser utilizada, no hay límites pero hagan algo nuevo y único. A veces cuando la gente hace personajes originales que otros consideran muy perfectos o realmente estúpidos o escalofriantes. Quizás si alguien jugara con esas ideas, podría hacerlas interesantes. Si tienen una historia y una personalidad extremadamente absurda o trágica por sí mismo. Puede ser acobardante pero si pueden hacer funcionar, una historia absurda puede convertirse en un buen elemento. Si un personaje tiene una historia de vida absurda, pero que tiene efectos en las personas con las que interactúa, también puede funcionar. O si la historia de fondo coincide con el absurdo del mundo que han creado para el personaje y funciona, también es interesante. No deben estar encadenados por ideas, excesivas o absurdas, si pueden cambiar y moldear esas ideas y que sea algo inesperado. Puede ser fascinante, ese es el arte de crear cosas interesantes. Hagan lo inesperado con sus ideas. Ese es el mensaje que quiero impulsar con este video. Sean creativos mi nombre es Solar Sans, espero que este video los haya ayudado y adiós.